...atienda la problemática migratoria que existe en el país y que se ve ejecutada en las calles de la Colonia Juárez, en la calle de Roma, en la calle de Berlín, en la calle de Milán y en nuestro parque Plaza Jordano Bruno. Vecinos, las autoridades violan de manera sistematizada derechos humanos al migrante al no otorgar un albergue digno para que pueda ahí pernoctar, vivir, asearse y comer en lo que esperan sus papeles migratorios. A la par, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, la CEBO y el Instituto Nacional de Migración, junto con la Comar, violan derechos humanos de los vecinos al no atender a los migrantes y al no reubicarlos a los albergues dignos porque impactan en la movilidad y en el derecho a la salud que tenemos los vecinos de la Colonia Juárez. ¡Gracias!